Grupo Cero, Televisión Grabando Estoy perdido entre nubes de hormigas Tango Una multitud abriendo a puñetazos un futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma Un pueblo entero quebrado por un grito No va a marchar, nunca más volveremos a implorar de rodillas Y haremos una canción con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma No va a marchar, nunca más volveremos a implorar de rodillas Y pondremos en la canción Fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción llegue en el aire hasta nosotros La voz del pueblo entero quebrado por un grito La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma La voz del pueblo gritándose a sí misma Un pueblo entero quebrado por un grito No va a marchar, nunca más volveremos a implorar de rodillas No va a marchar, nunca más volveremos a implorar de rodillas El grito, el grito, bienvenidas y bienvenidos al Teatrío Grupo Cero Aquí en Madrid, en el concierto de Clemos Fluniz Para cantar los poemas de Miguel Oscar Menaza Bienvenido a todas y a todos aquí en ese espacio maravilloso Hemos cantado el grito y vamos a seguir y vamos a cantar una canción Dedicada a todos vosotros que se titula Tu fuego era el fuego Vamos a ver Tu fuego era el fuego Madre Luz de la Cruz Ardía todo el tiempo Arradía todo el tiempo Recuerdo un lucha feroz deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Escupía sobre mi Escopía sobre mí Palabras como monjes Besos granadas de locura, besos granadas de locura, besos granadas de locura. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Con serena voz te recitaba los versos donde un hombre era una seca lágrima pérdida, era una seca lágrima pérdida. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, maderos de la cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Tu fuego era el fuego, cruz, tu fuego era el fuego. Bueno, seguimos cantando y vamos a cantar otro poema de Miguel Oscar Menaza que se titula En el intento. Hemos recuperado algunas canciones que hace mucho tiempo que no estamos cantando. En el intento, una canción de amor para todos vosotros. En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia. Mueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía. Caminé como un poseigo, todos los caminos, sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño. Porque todo era para provocar una sonrisa. Un tajo feliz sobre la cara sombría del amor. Y tú a veces se reías si contabas para mi bien. Besos enormes que te daba mientras dormías. Caricias embriagas, torpe sudor insombable. Y en tus frágiles sueños yo era un caminante. Alguien que no llegaría nunca sitio alguno. Un amante sin cuentas, un collar invisible. Un collar invisible. En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Un arco стенé. Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia. Vuelca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. El invento, una canción de amor. Me he enamorado, me he enamorado. Bellísima, bellísima. Bienvenidas y bienvenidos aquí en el Teatrío Grupo Cero. Vamos a seguir cantando y ahora vamos a cantar un tango. Garganta con arena, para todos vosotros. Ya ves, el día no amanece, polaco voy en leche, cántame un tango a más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantarla siempre, cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le canta. Tu voz, de duendes y fantasmas, se respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garra, canta con arena, tu voz tiene la pena que ma nena no cantó. Canta, que Juárez te condena para timar tu pena con su blanca bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que te lo hilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejo. Cantor, cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. La voz, que tanto me enseñaste, el día que cantaste, conmigo una canción. Canta, garra, canta con arena, tu voz tiene la pena que ma nena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar su pena con su blanca bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que te lo hilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te dejo. Garganta, muy fuerte. Garganta, muy fuerte. Muchas gracias. Seguimos y vamos a seguir con otro canto. Y nos vamos a atrever a cantar un tango. Muy difícil, un tango muy difícil. Tienes miedo, ¿eh? Malena. Opa. La que canta el tango. La que canta el tango. Malena. Canta el tango como ninguna. Efectivamente. Por eso, entonces. Y además, que es mucho más buena que yo. Entonces, Malena. Malena. Malena canta el tango como ninguna. Y en cada verso pone su corazón. Ayuyo de su burbeo, su voz perfuma. Malena tiene pena de bondoneo. Tal vez allá en la infancia, su voz alondra. Toma ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz y sombra. Malena canta el tango con voz y sombra. Malena tiene pena de bondoneo. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor. Tus manos toparon más que sienten frío. Tus venas tienen sangre de bondoneo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz y sombra. Malena canta el tango con voz y sombra. Malena tiene pena de bondoneo. Malena canta el tango con voz y sombra. Gracias, muchas gracias. Bravo. Vamos a seguir con el último tango de la noche. ¿Sí? Naranjo en flor de Homero Expósito de 1944. Cuarenta y cuatro. Así repasas, Elena. ¿Cómo? Así repasas. Diez años antes de que yo naciera. ¿Cómo? Diez años antes de que yo naciera. Diez años antes de que yo naciera. No hermano, nadie lo titula. Ah, es decir, que tiene casi diez años. De cien años. Oye, ¿de Gardel ha visto en toda alguna? No me da cuenta. Pero era muy chulo, ¿no? Soy Gardel. ¿Qué te ha visto? ¿Qué te ha visto en la otra? No, no. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, narojo en flor y en esa calle desdío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamientos. Canto dolor, dolor de vieja árborela. Era la canción de esquina, con un pedazo de vida, narojo en flor. Después, qué importa el después. Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Es lenta y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Gracias, narojo en flor. Oye, que me va a hacer la competencia. Bueno, entonces, volvemos a... Mario Trejo es el autor. ¿Qué? El poeta Mario Trejo hizo la letra. Ajá. ¿De cuál? Naranjo en flor. ¿Ah, sí? No, es de un mero expósito. Que bien huele la flor de naranjo, ¿verdad? Sí. El 44. Mario Trejo, creo que es posterior. ¿Saluda? Saluda. Te engañó, no, Mario Trejo, cuando te lo dijo. No, 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 hizo otra. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Seguimos. Dicen por aquí, bravísima, Clemence, bonsoir la musique, Clément, avec l'Espagne, cordial amour. Gran recital, Clemence, como nos tienes acostumbrados. Bravo. Bien, nada. Menos uno. Cuando morías, vivía encadenado, y casi muero contigo. Sigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza, y un lazo de tristeza nos unía. Un trozo de tu cuerpo, busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo, y todo de la luz. En solo una vez se encuentran, intimate 사용, sobre todo lo que pende a mi madre. En solo dos, sin una vez se encuentre en medio principal deridges. En solo dos, Son dos, Ragazos. 어야 los reg Dafne y Cuál im времit Circles. En solo dos,1000 amour leales serán будете así, war rampantor cuando n иг mo brasile calentas jours. En solo dos, y todas… en solo dos, y otros. Integral, Como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte, en medio de tus cavilaciones Alto y fragante, alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazmín Breve relatos de tu infancia Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos, sin padre como vos Esperando en la próxima muerte, mi muerte Ser extranjero como vos, sin padre como vos Esperando en la próxima muerte, mi muerte Mi muerte, mi muerte Mi muerte Menos uno Un poema de Miguel Oscar Melanza Bravo Muchas gracias Y ahora vamos a seguir con ese himno de la lucha Para todos vosotros, si podéis cantar, Díaz Te toca Fui un hombre amante de la libertad Y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí, la guerra y sus estragos La libertad se fue poniéndome grande entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte Entre los ojos de la muerte Gritos desesperados saliendo a bordo todos Llamándola por última vez Y ella harta, desnuda Ráfaga inalcanzable de cielo Ordena matar No sabemos todavía Todavía no sabemos Quién está vivo Y quién está muerto No sabemos todavía Todavía no sabemos Quién está vivo Quién está vivo Y quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Libremente volando Y volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando Y volando Había un reino más allá del cielo Donde la libertad Entre los soles de las galaxias superiores Reinaba Siempre intangible y serena La vida La vida de los hombres Para vivir, para vivir Fue necesario Llenase la cabeza El alma De ilusiones Para vivir, para vivir Fue necesario De dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura Hombrienta De porvenir Libertad A los cuatro vientos Amor Loco Y vivaz Entre las letras Una escritura Desenfrenada Desesperada Buscadora De amor De libertad De humanidad Todo lo que No existe Silencio Silencio Era lo único Que quería Gritar Fue el único deseo Gritando Elmudeciendo Para no morir Recordando Mirando Mirando Todo Para no morir Levantando Agachando La cabeza Para no morir Para no morir Quise volar Quise volar Como los pájaros Brunir Como las bestias Quise ser Dios Y me moría De hambre Con los sombrientos Quise ser millones Y lloraba Con los desesperados Porque llorar Es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría Me caló Los huesos Cuando le opuse Mi primer verso A la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos Y hago el amor Porque el amor También hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo Lo que produció Le fui poniendo A las bujías electrónicas Motores Pegasónicas Motores Pegasónicos A mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueran mi vida Y creciendo Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueran mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida El amor El amor existe Y la libertad Una magnífica canción El amor existe Y la libertad La volveremos A cantar Claro, claro Entonces Ahora vamos a Cantar Una canción Para Teresa Sí, te he visto Teresa Te he visto Así que Vamos a cantar Una canción Espero que te guste Viajar a hablar De seros fuertes Desde la infancia Rubicunda voz En el propio centro De las células Fiera descarrilada Definitivamente Me humanizó Busco una palabra Plena Para el corazón De la bestia Feroz Ajada Cruz Sobre los hombros Del que no se anima A vivir Ajada Cruz Sobre los hombros Sobre los hombros Del que no se anima A vivir 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 Cuando desconfío Rastreo Mi propio rastro Hay un animal Hay un animal En mí Que vuelve Siempre Siempre Una voz que de noche Nunca se detiene Me lleva Me lleva De la mano Contra la montaña Los pequeños Los búhos Del terror Puso una palabra Plena Para el corazón De la bestia Feroz Ajada Cruz Sobre los hombros Sobre los hombros Del que no se anima A vivir Ajada Cruz Sobre los hombros Del que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir Rompo contra mi propio cuerpo El abaco Dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir, amar, hablar, seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando Busco una palabra plena Para el corazón Para el corazón De la bestia Feroz Ajada Cruz Sobre los hombros Del que no se anima A vivir Ajada Cruz Sobre los hombros Sobre los hombros Del que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir Descarrilando Ajada Cruz Ajada Cruz A cambio de hora A cambio de hora A cambio de hora Así que Dormemos un año Un año más Con una hora tendré suficiente Bueno Bueno, ahora Vamos a cantar Una canción Vamos a seguir cantando Y vamos a cantar Una canción Que se titula Los Inocentes Vienen a preguntar Todos los días Todos los días A cuantas personas Deben matar Para transformarse En asesinos Cuando preguntan Sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes Y los asesinos Se parecen en el brillo especial De sus miradas Es necesario Romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer De los inocentes Que tienen orden De tirar A matar El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De crear ilusiones El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De reproducir ilusiones El enemigo Tiene leyes Que reglamentan La acumulación De ilusiones La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo La poesía La poesía Usará Buen arma Contra el enemigo Los inocentes Una canción de Miguel Oscar Menas Qué peligroso son, no? Los inocentes parecería que sí Los poetas en acción Los poetas dicen o vosotras nosotros somos muy peligrosas muy peligrosas mira que a ti te tenemos enganchado bueno vamos a hacer una canción que hace mucho que no cantamos espero que os guste se llama Soy toda tuya no me maltrales más bésame un poco aquí no me maltrates más bésame un poco aquí mira mis labios desiertos para ti mira mis ojos brillando para ti todo mi amor es solo para ti todo mi amor es solo para ti acércate 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 bésame aquí bésame aquí acércate acércate déjame aquí déjame aquí bésame aquí bésame aquí bésame aquí bésame aquí en aquel entonces. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida como en la religión. ¡Oh! Olvidarás los postres, me dijo el cardiólogo y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa tuve miedo de mí, amor solo sentía donde había comida, amor solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había. Que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los setenta y cinco. Tomo vino, fumo hierba Y hago el amor, si me dejando, tomo vino, fumo hierba Y hago el amor, si me dejando, tomo vino, fumo hierba Y hago el amor, si me dejando, tomo vino, fumo hierba Y hago el amor, si me dejando, tomo vino, fumo hierba Y hago el amor, si me dejando Cumplir setenta y cinco Una canción de Miguel Oscar Menaza Vamos a seguir Dice que están agotando las existencias de sombreros como ese porque eres trending topic Bueno, esa canción la vamos a dedicar a Elena Mi compañera de escenario ¿No? Cuando una está en el escenario, la otra está de espectáculo Y así vamos cambiando Vamos a hacer una canción que se titula Cuando digo la verdad Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Espero triunfar, triunfo siempre Me do mucho más y miento Espero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más y miento Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión Que los besos es verdadero Tienen siempre más pasión Que los besos es verdadero Y si hablo del dinero que me paga No consigo La verdad siempre me quita La mentira me da siempre La verdad siempre me quita La mentira me da siempre Se dice que los niños Si mienten por vez primera Han alcanzado Se dice El pensamiento simbólico Han alcanzado Se dice El pensamiento simbólico Y cuando los adultos Son siempre tan verdaderos Vivir Viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vivir Viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más y miento Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más y miento Cuando digo la verdad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Vamos a terminar Con una canción Para todos vosotros Porque es una canción Que nos concierne a todos Gracias 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 ¡Shh! Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido, por seguir vivo tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia de mi remota niñez Tal vez de vivir adulta por hacer las cosas bien O mi precaria economía, aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Tal vez me arrepiento de la mañana por vivir más de los ciels Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy El mar, me arrepiento de la mañana por vivir más de los ciels Por vivir más de los ciels Muchas gracias a todos Muchas gracias Aquí volveremos Aquí es nuestro lugar Teatrío Grupo Cero Un lugar privilegiado Si queréis participar, asistir, venir Tenéis que informar Los asientos están reservados Así que Pero seguimos todas las actividades del fin de semana Mañana seguimos con actividades a partir de las 5 y cuarto Con Virginia Valdominos al baile A las 6 con Virginia Valdominos al canto Y a las 19 nos encontramos por el recital de Miguel Oscar Menaza Aquí a las 19 horas en Grupo Cero Televisión en Facebook en directo para todos vosotros Un abrazo grande Y nosotros seguimos aquí el sábado que viene Entonces a las 20 horas en el Teatrío Grupo Cero Un abrazo a todos Muchas gracias Adiós